Para nosotros es muy importante el apoyo que ha venido dando la Administración Municipal y la Secretaría de las TIC, la oficina del SENA, porque la verdad es que queríamos esto hace rato, venimos participando y nos ha gustado mucho porque hemos aprendido demasiado. Le agradecemos de verdad porque la profesora Erika, excelente con nosotros, paciencia y nos explica muy bien la metodología que tiene el sistema de informática. Me siento muy satisfecho con esta capacitación que nos está dando el SENA, con el convenio con las STIP, pero hemos aprendido muchísimas cosas que la verdad que no teníamos conocimiento sobre esto. Hicimos un primer curso de Excel básico y estamos haciendo el intermedio, que es excelente. Muchos de los que no sabían ni siquiera cómo prender un equipo, por lo menos ya empiezan a defenderse sobre eso.